Música Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Todo bien. Bien, bien. ¿Qué venimos a hacer acá hoy? Hoy vamos a ver una peli. Ajá, ¿de qué? A mí me mataste. La historia de mí está muy bien. No me comentaste. ¿Y vos? Acá veníamos acompañando a un compañero, mi jefe. Ah, bueno, listo. ¿Y qué más? ¿Qué haces? Muy bien. Recién llegamos de militar y preparar todo un proyecto para Kirchner. Apoyando a Sebastián García para que sea uno de nuestros concejales. Sejales. Música Perón al frente de la fundación que llevó su nombre durante el primer gobierno peronista en la Argentina. La Jauretche ya nos tiene acostumbrados a este tipo de actividades culturales. Hemos visto películas de Leonardo Fabio. Hemos recibido a Norberto Galazzo en esta casa para charlas de historia. Y hace muy poquito tiempo, Víctor Laplaz, con la película Puerta de Hierro, tanto como director y actor. Y ahora con Julio, que es un amigo de toda la vida, militante político, que nos sorprendió con este trabajo que vamos a exhibir a todos los compañeros. Sí, más que nada el trabajo consiste en un documental que trata de mostrar gran parte de la obra política de Eva Perón, que comienza, por supuesto, en el año 46, cuando Juan Perón llega al gobierno y que, bueno, se interrumpe con su fallecimiento. En realidad, hay tres ejes fundamentales, que son el turismo social, el campeonato nacional de Evita y el aeropuerto de Ezeiza. Muestra, desde otro ángulo, la importancia de la definición política que le daba Eva Perón, esa impronta tan personal, esas decisiones que tomaba Eva por sí misma, y que fue capaz de lograr una transformación muy grande en la Argentina. El autor de este trabajo, recopilador y editor... ¿Cómo se ha hecho la opinión que nos va a dar pie a la historia que nosotros pagamos de la vida? No, Frank, buenas noches. Realmente uno veía la película y, racionalmente, no haberlo querido, pero haberlo escuchado, haberlo visto tantas veces, no nos quita la posibilidad de la emoción. Y era difícil abstraerse de lo que es la realidad hoy. Cuando surgen tantas críticas a Cristina, a Néstor, a estas boludeces que algunos medios plantean, que ponemos nombre de Néstor a una plaza o a un polideportivo, deportivo, realmente creo que hay un paracol muy importante entre la obra de Perón y de Vita con la obra de Néstor y de Cristina. Sin lugar a dudas, ningún peronista que se sienta realmente peronista puede decir que no es kirchnerista. Son dos gobiernos atados con 50 años de diferencia con los mismos objetivos. Y después de haber pasado unos cuantos años en el medio, donde el pueblo argentino realmente no la pasó bien, muchos de los que estamos acá habremos leído, habremos visto en otras situaciones. Parte del relato de esta historia, creo que el laburio público es fenomenal en cuanto a la confinación, en cuanto a buscar hechos puntuales que reflejan los 10 años del gobierno de Perón, la influencia que tuvo Eva, como decía Julio al principio, en todas las políticas, no sólo al frente de la Fundación, sino en las políticas exclusivas, en las políticas de infraestructura, en las educativas y sobre todo en la participación de las mujeres en la política. Es eso, no mucho más. Creo que es muy gráfico el documental. Fue excelente la explicación de Julio en el inicio. Y como lo charlamos un mes atrás cuando íbamos a hacer la proyección, creo que esto nos tiene que servir comprometerlo a él, poner la película a disposición, que podamos ir a los barrios, que se pueda conocer, que podamos toda la semana proyectar en algún lugar para que sigamos teniendo viva hasta allá, que no permitamos que algunos que lo quieren tomar para el costado negativo nos puedan superar, nos puedan confundir. Creo que estas obras, las obras de Perón y de Vita, las obras de Néstor y Cristina, van a quedar para siempre en el pueblo. Sin duda estamos hablando de algo que ocurrió hace 60 años atrás. Y cosas que son concretas. Cualquiera de nosotros que ha podido ir a Chaparral, a Río Tercero, o disfrutar del aeropuerto, de un montón de situaciones. Recién decíamos en el documental, el aeropuerto de Ezeiza fue inaugurado con tres naves. Hoy tiene cinco. Las otras dos se inauguraron estos diez años, los años de Néstor y de Cristina. No es casualidad. Creo que tiene mucho que ver con la identidad y con el sentimiento común. Así que yo solo agradecerle nuevamente a Julio y gracias por estar aquí. Buenas noches a todos. La verdad que es una alegría poder compartir con Julio esta tarde. Yo lo conozco bastante porque hemos tenido la oportunidad de trabajar y de comunicar juntos. Y hacer este trabajo implica mucha dedicación y mucho tiempo. Es la segunda vez que Julio nos sorprende con una actividad de Estalidad Internística. Muchos de ustedes recordarán la muestra de fotos en el Club de Leones de la Florida para un 17 de octubre donde cientos de compañeros pudieron ver esas gigantografías, de algunas de ellas inéditas. Ahora tenemos gran parte de esas gigantografías en el local del 12 de octubre, donde tuvimos un día una visita de un vecino del Quilmes Oeste de casi 80 y pico años de edad, que cuando la estábamos colocando, traía una foto en el bolsillo y nos desafiaba a que esa no la teníamos. Y la teníamos en el patio para poder colgarla, porque él había trabajado un talo que cuando bajó del barco trabajó en el carburador del auto peronista. Esa sorpresa que nos dio Julio en el 2011, hoy la supera por este material, que como decía Ángel, nos emociona hasta las lágrimas. Además, es imposible no comparar con estos árboles, imposible. Tanto en la niñez como en la infraestructura, ver los aviones de aerolínea de aquella época y ver hoy nuestra línea de bandera que sigue incorporando destinos. El otro día leía en un diario local que ya empiezan los chicos a ser invitados a su primer viaje, que es algo maravilloso para los chicos poder conocer otro lugar de la Argentina y viajar en avión, acortar la distancia y generar esta idea de nación, que cuando llegó Perón estaba prácticamente fragmentada por una Patagonia que había que terminar de incorporar. Ustedes recuerden que uno de los primeros materiales, si no el primero de Perón, se llama, amigo, corregirme o Jorge, toponimia de la Patagonia. Perón investiga ese territorio inhóspito, lo escribe, lo describe y lo incorpora a su cabeza como parte de la nación a construir. Néstor y Cristina tuvieron que hacer lo mismo. Ustedes recordarán que el país estaba partiendo cede, desde el uso de la moneda hasta la incomunicación que había entre determinadas provincias. La verdad que es imposible no compararla. Así que volver a felicitar a Julio por este material, tomar el desafío de Ángel de recorrer el distrito con nuestra militancia, llevando este documental. Aprovechar que estamos hoy dormidos para felicitar a los compañeros y las compañeras que tanto el fin de semana pasado como el actual y los venideros están trabajando operativos de salud de San Francisco Solar. Lo que tiene que ver mucho con esto. Cuando acercamos mañana, cuando mañana acerquemos, como el sábado pasado, acerquemos 70 personas humildes a poder tener su anteojo para poder ver bien, estamos haciendo un pedacito de esto. Estamos haciendo un pedacito de esto. Así que felicitarlos a los que están al frente de esos operativos y pedirles a todos, que lo dijo Ángel que los transmita, así que lo quehacen, nos falta una semana para el cierre de listas, transmitirles a todos los que no pudieron estar el miércoles en el local de Solano, que vamos muy bien, que vamos muy bien las encuestas, que vamos muy bien con las otras agrupaciones, que tuvimos el acompañamiento y la decisión del senador de Pásino de sostener nuestra candidatura para el 9 de agosto, que estamos charlando con otros sectores políticos, por ejemplo, el que encabeza Julio Nieto, o sectores de movimientos sociales y de la Cámpora, y que vamos a hacer el mayor esfuerzo con Ángel, con otros compañeros, y yo personalmente, de brindarles a ustedes una oferta electoral potente. Quizás con algunos nombres que nos gusten más y otros menos, pero potente. Potente porque nos debemos todos, nos debemos todos, la posibilidad de construir un triunfo electoral que les permita dar a esta ciudad años de felicidad como lo que acabamos de ver. Así que muchísimas gracias a todos, y ahora el debate con nuestro director, Julio Rodríguez. Gracias. 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 Nosotros, hoy, hay que pensar en la realidad, en la única verdad. Si hoy, verdadera vez, con los adelantos tecnológicos, con todo esto, llegaron a lo que está haciendo Cristina, y que hizo Pi, que hizo Nelson y hace Cristina, es una evolución. No, pero el peronismo, pero el peronismo, pero no lo que está haciendo, pero el peronismo marca el camino. El camino de la vida, el camino, de la vida revolucionario, para el futuro. El camino revolucionario, de hacer, de hacer, el eco para que fue, para que pueda trasladarse en el futuro. Yo, por ejemplo, hay muchos compañeros míos de mi edad, a veces de mi distancia, que renegan a Cristina. A ellos, siempre de ellos recordamos, cuando nosotros también, los pocos más viejos que nosotros, allá por el año 57, en el 57, 58 nos sacaban cagando de la reunión ¿Te acordás de eso? Que nosotros éramos nosotros Cuando recién te fue con Gustavo Rearte que empezamos a la juventud peronista ahí empezamos a agarrarnos a agarrar cierta cierta poca libertad y ya decidimos nosotros el trabajo porque nosotros somos revolucionarios ahora vos hablaste de Naron Farre le falta una partecita que le falta una partecita del maturismo, viste donde es el que vive peronismo, derecha e izquierda siempre hay siempre hay un eslogan para diferenciarte, si vos sos medio tenés mucha idea, mucho pensar yo soy nada más por eso Bueno compañeros, compañeras muchas gracias gracias por habernos acompañado esperemos como decía Julio como decía Dani como decía Ángel y esta experiencia la sigamos retransmitiendo en todo lugar gracias a todos gracias a todos